Hola, pues yo voy a hablar de Codita. Codita es el nombre del producto. Nosotros somos una empresa, estamos en Alcobendas, empezamos hace cosa de tres años y hemos montado un servicio SaaS que se llama Codita, ¿vale? Esto es la información sobre la empresa, la página, todas estas historias. Aquí no sale muy bien porque aquí no. Codita es un servicio SaaS normal y corriente, vas a la página, es muy familiar, si utilizáis cosas como Basecamp o como cualquier otra historia, el servicio ahora mismo tiene un modelo freemium, hay parte gratuita y básicamente tiene un servicio de suscripción, ¿vale? Que, bueno, estamos cambiando, va a haber también transaccional, pero en principio es de suscripción. Lo que te permite hacer Codita, básicamente, son widgets funcionales. Los widgets funcionales, al final, es simplemente un widget que tiene cierta funcionalidad que puede ser variada, normalmente es de entrada y salida de datos. Pueden ser formularios, pueden ser formularios de pago, pueden tener contenido, mostrar feeds de otros servicios, etc. Vale, ahí hay unos cuantos que veis de diferentes casos. El primero, no sé si se ve muy bien, es simplemente un pop-up que alguien ha metido en su página. Nosotros nos encargamos de hacer el modal box, de que salga o no salga, dependiendo si ha habido una visita anterior o no, o si alguien quiere puede salir continuamente, etc. Luego, en las otras tres imágenes centrales, por ejemplo, veis alguien que se ha hecho una especie de mini tienda, está vendiendo coderas o rodilleras, una cosa extraña. Y el widget simplemente es autocontenido, tiene una primera parte donde está el producto, después tiene una parte donde está el mapa donde hay que ir a buscarlo a la tienda, y después tiene una sección donde se paga y se integran las TPVs, Paypal, etc. Vale, y el otro es, por ejemplo, un widget que ha sido exportado a Facebook, que es una de las cosas que la gente utiliza más, la exportación automática a Facebook. Básicamente, nosotros estamos integrados, y cuando terminas de hacer tu widget y te quieres ponerlo en varios sitios, pues simplemente tienes que estar metido en tu cuenta de Facebook que controla como administrador la página que tengas. ¿Para qué sirve principalmente el tener widgets funcionales? En realidad sirve para cualquier cosa, porque lo hemos hecho, realmente, Codita es extremadamente genérica. Tiene dos públicos fundamentales, de los que hablaremos luego, que son el canal de distribución, que pueden ser desarrolladores como vosotros, tenemos una API para que se hagan cosas sobre ello, o puede ser el cliente final. Desde el punto de vista del cliente final, para lo que sirve es para hacer widgets, por ejemplo, lo que sean formularios, que es el relacionarte con tus clientes, el famoso engagement del que hablaba alguien antes. Te puede servir para vender, te puedes montar un e-commerce, puedes montar una mini tienda, puedes montar bastantes cosas, y te sirve también para socializar tus contenidos, ¿vale? Para meterlos en Facebook y para hacer ciertas conexiones que tenemos luego en la parte de configuración. Bueno, aquí ponemos que son exportables ahora mismo a escritorio, a web y a Facebook. Una de las cosas en las que estamos trabajando este año, el servicio está todavía en beta, esperamos salir de beta en marzo, en lo que estamos trabajando ahora mismo es en la exportación a móviles, que es bastante peliaguda. No peliaguda porque sea difícil, porque hemos hecho muchas aplicaciones móviles, entonces es bastante sencillo hacerlo para un cliente específico, sobre todo en los niveles de servicio altos, en los que llamamos a docs. Pero al hacerlo de una manera que sirva a cualquier usuario que se dé alta por 9,95 es bastante complejo. Porque la gente por 9,95 espera un montón de cosas, espera que funcionen todo tipo de teléfonos, que tenga persistencia, que tenga muchísimas cosas. Y no es sencillo porque cada uno tiene toda la libertad del mundo para hacer el widget que le dé la gana. Incluidas barbaridades. Entonces, bueno, esto es nada, esto es simplemente todo lo que no tienes que mirar si empiezas a utilizar Codita. Porque una de las cosas, voy a ir a otra aquí. Una de las cosas que nos pasa realmente con Codita es que ahora mismo la mayor parte de los clientes son clientes profesionales. Son gente que o bien desarrolla o se dedica a vender, por ejemplo, gente que hace tiendas de magento. Son desarrolladores, no son gente que no sabe absolutamente nada. Son gente que sabe lo que cuesta hacer las cosas, entonces para ciertas funcionalidades utilizan Codita. Por ejemplo, para poner un pop-up, un caso típico. Tenemos a un partner que está en la comunidad valenciana que monta tiendas de magento. Entonces, cada vez que tiene un nuevo cliente, la tienda magento se tarda en montar tres o cuatro semanas. Para no perder tiempo, para no perder leads, para no perder el tiempo que está ese dominio vivo, monta una página estática muy sencilla, pone un widget de Codita para recoger datos. Y cada vez que recoge una dirección, un teléfono, etc., lo que da es un bono de 10 euros para esa tienda online que se va a abrir dentro de cuatro semanas. Eso es un caso de uso. Entonces, lo que nos pasa también es que la gente con esta API que tenemos, es una API REST, que hemos tratado de hacer lo más fácil de usar posible, de la misma manera que nos gustaría a nosotros que todas las APIs fueran. Básicamente lo que hace mucha gente es hacer aplicaciones sobre Codita. Tenemos una aplicación bastante interesante, que ahora está muy de moda, que es una aplicación de recobros de otro desarrollador que ha hecho una aplicación para cobrar amorosos. Lo está utilizando dentro de su empresa y básicamente tiene a 600 personas llamando a gente que no paga. Un poco volviendo atrás, ¿en qué se basa Codita? He puesto ahí todas las cosas que utilizamos, que son bastantes. Codita tiene dos partes, ¿no? Obviamente tiene una... bueno, tiene tres. Tiene la API, que es la que podéis utilizar para hacer las cosas sobre lo que ofrece. Que, bueno, toda la información está en la página web y no me voy a extender sobre lo que es una API REST. Tiene una parte que es el Builder, que es donde puedes crear widgets arrastrando elementos, configurándolo en el panel de administración, poniéndole todo tipo de diferentes opciones. Y luego tiene una parte que es donde se sirven los widgets, ¿vale? Son tres partes bastante diferenciadas. En la parte de los widgets lo que importa, los widgets son bastante sencillos, no tienen cosas muy extrañas. Entonces lo que importa mucho es la velocidad. Una de las particularidades, por ejemplo, ahí antes hablaban, ¿no? De que utilizaban CouchDB para ser muy rápidos. Nosotros estuvimos durante un tiempo trabajando dentro del hosting tradicional, Dina Hosting, como decíamos antes. Y, bueno, hacíamos las cosas de otra manera. Cuando nos movimos a Amazon, estos de Amazon te mandan una newsletter cada tres o cuatro días y siempre tienen una cosa nueva. Y empezamos a utilizar prácticamente todo lo que nos dan. Una de las cosas que dan es un servidor de MemcatchD, que está bastante bien. No sé si sabéis un poco de qué va la historia. Supongo que sí. Pero básicamente MemcatchD es una caché. Es una caché para guardar clave valores que te vienen de base de datos. Y muchísimas aplicaciones, y Codita es una de ellas, probablemente no necesitas algo como CouchDB para incrementar mucho tus resultados y tu velocidad sin tener que ir a la base de datos continuamente. De hecho, ahora, en la nueva versión que vamos a sacar, en realidad no vamos a base de datos nunca. Absolutamente nunca. Porque al mismo tiempo que estamos escribiendo en base de datos, estamos escribiendo en MemcatchD. Y todo lo leemos de ahí. Y esa es la parte un poco de servicios. La hemos hecho muy, muy, muy ligera. Por ejemplo, en lo que es la parte, digamos, de manejo de DOM, utilizamos JQuery, lo tenéis por ahí. Pero el poquito orden, digamos, que se pone dentro de la parte de services, de la parte de entrega de los widgets, se hace exclusivamente con Underscore. Y no necesitamos mucho más. La parte de Builder, que es donde generamos los widgets funcionales, es más complicada. Ahí hay bastante chicha, es un entorno donde puedes arrastrar muchas historias, puedes configurar muchísimas cosas. Además, es WYSIWYG. Entonces, pues a la vez que lo cambias, tiene que ir cambiando. Tiene bastante más complejidad. De hecho, cuando estábamos desarrollando, llegó un momento que teníamos algo así como 30.000 líneas de Javascript. Que eran demasiadas. Entonces, hemos empezado un proceso de refactorización. Y estamos utilizando EmberJS. El EmberJS, no sé si lo conocéis, es complicado conocerlo porque como ha cambiado de nombre tres veces, esto es la gente que venía de Sproutcore, que fichó Facebook al que lo llevaba, bueno, al líder, digamos, de programación. Y luego se han quedado todos los demás que estaban en el equipo con ello. Lo cambiaron el nombre a Ember con A, porque lo veréis también. Y Ember con A estaba pillado y entonces han ido a Ember. Eso fue en 15 días. ¿Vale? Entonces, esa es la parte que estamos haciendo, sobre todo, de Builder. Que es la que nos está costando más porque se había hecho muy grande. Cada vez es más potente. Se pueden hacer muchas cosas y está pasando eso. Y luego, pues además, lo típico. No utilizamos ninguna cosa extraña. APC, HD, Apache, HTTPD, PHP y MySQL. Dentro de Amazon utilizamos absolutamente, como digo, casi todo lo que da Amazon. Utilizamos su base de datos, el RDS. Utilizamos los load balancers. Utilizamos, ¿qué más? Bueno, lo de MemcachD. Utilizamos otra cosilla. Ah, bueno, sí. El S3. Utilizamos CloudFront también como CDN. Que es una red de distribución de contenidos que obviamente no es como Akamai. Pero no está mal. Para muchísimas aplicaciones es más que suficiente y es muy fácil de usar. ¿Vale? Luego en el público... Bueno, otra cosilla. En el público, digamos, profesional. También tenemos público profesional que no le da la gana de utilizar la API. Y sí que utilizan Codita. Lo que hacemos cada vez más es que dentro de Codita, que es bastante complejo para un usuario no técnico, estamos empezando a meter integraciones con cosas que nos piden los clientes profesionales. Por ejemplo, en esto que he puesto ahí es un trocito de la zona de notificaciones de nuestro panel de administración. Veis que estamos integrados con MailChimp, con Experian y con FreshBooks. FreshBooks, no sé si lo conoceréis, es tema de facturas. Nosotros también generamos facturas en la parte de pagos, pero bueno, FreshBooks es bastante común. Es, yo creo que así, de los de tipo SaaS, es de los que más vende a nivel mundial. MailChimp es un sistema de newsletters que yo creo que le conocerá más gente. Es muy utilizado. Y luego Experian, son la gente que hace cheat a mail. ¿Vale? Entonces aquí cheat a mail, por lo menos entre empresas más o menos medianas, está muy, 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 muy extendido. Y se nos está apuntando muchísima gente por ese tipo de integraciones. Simplemente. Además hace una cosa de lo más tonto, que es hacer un formulario que se integra con Experian, pero no se tienen que currar la integración. ¿Vale? Y luego está el cliente final. Clientes finales también tenemos. Pero esto es una cosa interesante, que es menos técnico, pero si estáis pensando en lanzar algo. Nuestros clientes finales, a los que más caso hacemos es a los españoles con diferencia. Es donde hacemos casi todas las campañas de Google AdWords. Es donde hacemos casi todo. Los que más apuntan son los chilenos, los guatemaltecos, los argentinos y los brasileños. Con muchísima diferencia. Y sin hacerles prácticamente caso. Eso es una cosa que pasa en España, por lo menos a nosotros nos pasa, con el modelo freemium. Nuestra aplicación es netamente empresarial. ¿Vale? Es muy diferente de las otras que, bueno, por lo menos de la anterior que se ha presentado. Pero sí, es curiosísimo. Y también una de las cosas que notamos, puede achacarse esto a, lo que sea, a tacañería, que le gusta el modelo free y tal. Creo que no es solo eso. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros notamos es que en España funciona bien el canal, funciona bien el cliente profesional. Pero el cliente no profesional ve codita un poco, demasiado complicado. ¿Vale? Y entonces simplemente no lo ataca. En Latinoamérica lo que vemos es que rápidamente, en cuanto tiene una página de este tipo año, 90 con fosforito, cogen, plantan un widget y empiezan a vender. Y encima es que venden. ¿Vale? Aquí hay un tema cultural que ellos para lanzar negocios online no tienen mucho... Tienen menos vergüenza, ¿no? No tienen que estar las cosas perfectas. Y eso era la parte de la presentación. A mí es que no me gustan las presentaciones. Y os voy a enseñar un par de cosillas. ¿Vale? Esto está muy grande. Esto no se hace mucho. Mira, mira, un momento. Ah, bueno. A ver. Dale. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Qué buena leche. Espera. Lo que os iba a enseñar, hablando de las APIs, era que nosotros también utilizamos la API nosotros mismos. ¿Vale? A ver. ¿Dónde? Ah, corcho. ¿Qué grande sale esto? Oye, aquí no se ve nada, macho. Hostia. ¿Querés Firefox? Pues si yo uso Chrome. A ver, Firefox. Cosas del directo. Ah. A ver. ¿Tienes que apagado algo? No, no. Qué bueno. Ah, yo sé por qué. Espera, que ya sé por qué. Ah. Me parece que es por el HTTPS. Ah, ¿lo tienes en inglés? Eh... En Chrome. Pues no lo enseño porque nada más que me queda un minuto. Básicamente os lo cuento. Nosotros utilizamos también la API. Queremos que Codita siga siendo lo que es, que es un entorno donde puedes prácticamente configurar lo que te dé la gana. Pero tienes que ser bastante técnico. Lo que estamos haciendo ahora son lo que llamamos Wizards. O sea, se pueden llamar Wizards o se puede llamar lo que quieran. Utilizamos nuestra propia API y creamos pequeñas mini aplicaciones que tiran de Codita. Entonces una de las cosas que estamos haciendo es, por ejemplo, para la gente que quiere montar tema de concursos, tickets o promociones. Codita, por ejemplo, puede emitir cupones, puede validarlos también a través de una aplicación móvil. Lo que estamos haciendo son guías. O sea, unos Wizards muy sencillitos que básicamente seleccionas la aplicación y te va pidiendo todo lo que tienes que hacer y al final te configura un cupón de normal mono. ¿Vale? Eso está pensado un poco más para las pymes. Y ya está. Ahora pasamos a preguntas y levanto la mano. La base de datos es relacional y además, por ejemplo, es que tenemos mucho tema de pagos. ¿Vale? ¿Estás normalizado para la preceptura? ¿Es lo que hay que hacer? No. No, es que estamos... ¿Es el aprendimiento? Estamos consiguiendo la velocidad gracias a MENCatchD. Como no vamos nada más que a escribir y... No, está funcionando muy bien por esa parte. No estamos teniendo problema. De hecho, al principio, en la primera parte desarrollamos un poquito lo bruto. Y hacíamos, teníamos en la parte de estilos, yo qué sé, teníamos para renderizar un widget, tenías 60 accesos. Y además, si no se notaba demasiado. Entonces, no hemos hecho nada extraño. ¿Alguna pregunta más? Perdón, es que al ver lo de las integraciones, me ha hecho un poco ver lo de Experian. El sistema de notificaciones de Experian. ¿Eso es bastante? Si me lo puedo explicar con un problema de Experian. Sí, pues básicamente es... Imagínate... Bueno, a ver, Experian es un sistema de... Tiene cheat a mail. Entonces, es un sistema de mailing. Es para hacer newsletters. Para hacer contacto con cliente. El problema que tienen muchas páginas es que tienen muchísimas visitas. Y pierden esas visitas en el sentido de que no pillan datos del cliente ni nada. Entonces, hay veces que ellos, si tienes una página estática o lo que sea, siempre podrías montar un formulario y hacerte tu propia integración o lo haces a mano con un Excel y llevártelo a Experian. Pero nosotros ya lo tenemos hecho. Básicamente, coges, montas un formulario, lo insertas dentro de la página estática o no estática, donde te dé la gana que quieras. Lo puedes hacer también con un modal box. Coge los datos y directamente se están metiendo en la lista que tú quieres. Además, lo bueno que tiene Codita es que puedes tener, por ejemplo, se pueden parametrizar los widgets. Entonces, dependiendo de dónde venga la visita, puedes mandarlo a una lista u otra. Se pueden hacer bastantes cosas de esas. Eso ya es lo que te quieras complicar. Una pregunta rápida. El motor premium, primero, ¿qué os aporta el Cinefibium comparado con, por ejemplo, el Cinefibium? ¿Por qué habéis visto el Cinefibium? Y según me comentáis a la gente del Cinefibium, ¿cómo ha sido el Cinefibium? ¿Cómo ha sido el Cinefibium? ¿Cómo ha sido el Cinefibium? A mí el modelo freemium no me gusta. Como yo soy de la parte técnica, no me mola. No, lo hicimos porque en aquel momento los que eran similares a nosotros, lo que era la competencia, estaban casi todos en freemium. Bueno, si notamos, estuvimos en un momento dado, estuvimos en trial muy poquito tiempo. Y teniendo en cuenta que estamos en beta. De hecho, cuando salgamos de beta, estamos pensando en quitar el modelo freemium. Pero a mí no me gusta demasiado. Prefiero el modelo trial. Y la manera en que consigues que los gratuitos se vayan a de pago, lo que hemos estado, pues eso, haciendo bastantes test de usuario, preguntando, etc. Lo que la gente nos ha dicho es que no les gusta, a la mayoría, a los que están ahora en free, les gustaría usarlo, pero no les gusta el modelo de suscripción. Les gusta el modelo de pago por uso. Transacciones. Ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos los widgets de pago, pues ahí tenemos integrados todas las pasarelas españolas. La gente se plantea que si vas a pagar una suscripción, pues si tengo una tienda hecha en PrestaShop, pues igual pago los 200 euros que cuesta el módulo para integrarme con la caixa. Ya está, porque entonces en dos años le he pagado. Sin embargo, si es por transacción, como a veces se lanzan las cosas, no sabes cómo te va a ir, pues bueno, les molesta menos. Entonces probablemente vayamos a poner el modelo de transacción muy pronto. De hecho, lo estamos desarrollando. Gracias. 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 Gracias.